Bueno, muchas gracias a todos los que siguen mi canal de YouTube. No olvides darle like, suscribirte y compartir. En este caso he diseñado un llavero para la marca Five Boys, el cual es una empresa que vende hamburguesas en el segundo piso del Marketplace de BySide, el cual ya tengo diseñado en Fusion 360 y les voy a dejar todo el video para que apoyen mi labor educativa. No olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!